¡Suscríbete al canal! 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 Haruki está hablando con el otro para el bloqueo de los guardes, le está explicando la guitarra, imagínate. Aquí están todos, aquí ya parece que quiere recuperar la guitarra, ya no la arreglaba. Nada, bueno, ya se preocupa, el Mahfuyo le dice algo. Se queda ahí, le impacta y se cabrea, como medio cabreo Mahfuyo. Y creo que es el que grita, es... bueno ya... No, perdón, con este Mahfuyo, creo que es el que grita. No, 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 creo que es el que grita. Bueno, llama, creo que grita y los dos se quedan flipando. Más impactado está Mahfuyo que... Que... bueno, llama, llama más bien parece como que... Se le escapó lo que quería decir. Claro que me había dicho. Los dos están... wow. Se va a declarar... no, no lo sé. No lo sé, no lo sé, no lo sé. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Lo silenciar? No, no lo vale. Digo, se me ha olvidado, lo mismo silenciar y todo. Tiene pinta de que se ha declarado. Pero no lo sé, ya veremos. Así que nada más, aquí lo dejo. Vale, hasta la próxima. Adiós.